Este es el momento exacto donde estos padres se dan cuenta que su hija es una asesina Esta chica que están viendo estrelló el carro con el que iba con su novio contra una pared de concreto Con intención de matarlo, solo porque tenían una relación tóxica Hay video y todo de qué fue lo que realmente pasó con ella en el momento que decidió estrellar el carro Todo este caso y esta situación es demasiado impactante, así que acompáñenme a escuchar esta vaina El 31 de julio de 2022, Mackenzie Shilila, una chica de 19 años de Ohio, Estados Unidos Fue a una fiesta con estos dos chicos, llamado Dominic y Davion Mackenzie era novia de Dominic, mientras Davion era el mejor amigo de Dominic que acompañó a esta pareja a esta fiesta Así que fue Mackenzie, recogió a estos dos chicos y se fueron para la peda Estaban disfrutando la fiesta, como cualquier adolescente de 19 años, no sé, celebrarían las cosas Con música fuerte, con alcohol, comentarios inapropiados, clasismo, etc. Pero de repente, Mackenzie daña las vibras de la fiesta cuando le pregunta a sus amigos Oigan, ¿quieren probar LCD conmigo? Todo el mundo, incluyendo Dominic y Davion, le dijeron que no, que no hiciera eso Estaba cool de que estaban teniendo excesos, de que estaban tomando, tukituki y lo que sea Pero que tomar LCD ya es un extremo Nadie quería arriesgarse a tomar algo que no conocían ¿Y Mackenzie qué fue lo que respondió? Dijo, ustedes se lo pierden fracasados, yo sí voy a tomar LCD Se tomó una pastilla y así quedó Pero bueno, al fin y al cabo, cada quien en su mundo y siguieron disfrutando la fiesta Después de que acabó todo, todo el mundo se iba a ir a su casa, ni modo que se quedaran ahí Entonces, Mackenzie y Dominic, que era su novio, se van a ir ellos solos para su casa Pero Davion los detiene antes que se bajen y le dicen Oye, me pueden llevar a mi casa, no tengo cómo irme Mackenzie le dijo de que estaban apurados y que no podían Pero Davion insistió y les dijo, por favor, llévenme, no tengo cómo irme Y al final dijo que sí Mackenzie le dijo, móntense a mi carro porque ella fue la que los trajo a ese lugar Entonces todos se iban a ir juntos para su casita Definitivamente esta decisión fue lo que causó que Dominic y Davion sellaran su destino Hubiera salido mil veces mejor que hubieran pedido un Uber Los tres se montaron en el carro de Mackenzie y decidieron ir en rumbo a la casa de Davion Pero algo raro pasó cuando iban de camino En vez de seguir recto por la casa donde iba Davion Mackenzie tomó una calle que nadie conocía Dobló Como los dos chicos estaban dormidos porque estaban cansados y estaban medio pedos Ella se metió por esa calle Nadie dijo nada Que por cierto, era larga y sin topes Parecía una autopista, era una calle larga ¿Cómo sabía eso? No sé Entonces cuando dobló la calle Aceleró a máxima velocidad Llegando hasta los 200 kilómetros por hora Aceleró, aceleró, aceleró Nunca pensó en frenar en ningún momento Y cuando vio el final de la calle Donde había una pared de congreso Fue ¡Fum! Y se estrelló ahí Radio 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 This car's split in two Oh yeah, they're all pretty young Oh my god Can you find a younger female in that residence? I don't feel any We got two that are gone Yeah Should we See, what about them What about the more for reconstructionist? He's Másicamente McKenzie despertó Los dos que acompañaban a esta chica Dominic, su novio Y Davion, su mejor amigo No sobrevivieron Murieron instantáneamente por el choque Qué casualidad Que McKenzie fue la única Que sobrevivió en este accidente Los dos fallecieron En el momento que hicieron el choque Pero ella pudo sobrevivir Vino en helicóptero Se la llevó al hospital Y pudo sanar sus heridas Durante semanas Mientras ella estaba internada Los policías fueron a buscar A los padres de McKenzie Para explicarles Qué fue lo que pasó Dave, what did they tell you? Nothing She was life-flighted here Yeah, I wouldn't know that Okay No You want to sit down Oh my God Oh dear Progress in Alameda Car into a building Two are deceased in the vehicle Daughter's driving Who died? I don't know I don't know There's one that we don't know His name's Jacob Does anyone know a Jacob? Dom? No Stop Let him talk Guys I know We can deal with this Your daughter's okay She's talking to us I talked to her Okay Your daughter's alive Okay Your daughter's alive She was driving Okay Oh my God What was that? Jacob and who? I think What's the name you said? Dom Might be Stop Oh my God Stop What's his relation to My boyfriend Okay Yeah, then Dom was in the car Stop Oh my God What? Are you kidding me? It's right now It's an ongoing investigation Speed is definitely a factor Uh, so are drugs Dom is dead? Dom is dead? Is that what you're saying to me? Look at me Is that what I'm saying to me? Is that what I'm saying to me? There's no way to wait for me to say anything Right now, man This is a serious situation Dom is currently I'm just the same Maybe it's a different dom It could be a different dom Might be a different dom What's that? Does she know about her? No I don't know We're gonna keep it that way for us Okay She's Gonna work down now, okay? Call the boss Hey, um So she's not gonna be up For a long time She's in surgery Oh God Help me Alright Alright I gotta talk to you One more time Um Let's gonna let you know Where we stand Is the police department Okay Where we stand today Okay Full transparency here There's drugs in the car She had a bag of mushrooms on her And a scale Full transparency guys I'm sorry I'm ripping the bandaid off Okay Drugs in the car So she was Awake but not awake So she was In and out of consciousness She had to be fully extracted from the vehicle AFD I know she has a severe leg injury Um Like I said she was speaking The agent She told me She had a severe leg injury She had a severe leg injury quitado al otro y se lo dejó ella para que si tenían el accidente y de casualidad sobrevivía que bien, pero te estarás preguntando por qué lo hizo, porque les estoy contando qué fue lo que pasó, que ella hizo esto a propósito, pero por qué bueno, aparentemente se descubrió en base a investigaciones y por publicaciones que ellos mismos hacían en sus redes sociales, entrevistas que les hicieron a sus amigos, que Mackenzie y Dominic tenían una relación muy tóxica se la pasaban terminando, andaban y cuando peleaban se insultaban de una forma totalmente grotesca se amenazaban si uno no hacía lo que quería el otro, una relación súper tóxica que tú ves desde lejos y dices, pelean tanto, se insultan tanto, se faltan el respeto de tantas formas, para qué están juntos tú no vas a estar con alguien para estar peleando todo el día o para estar insultándote con ella todo el día, de hecho en el teléfono de Mackenzie una de sus últimas notas de voz que se mandó con Dominic en un momento que estaban teniendo de pelea, era sexualmente diciendo, voy a estrellar el carro cuando estés conmigo, estoy harta de que no me hagas caso, o que no me creas todo dando al hecho de que Mackenzie fue la que realizó todo esto lo tenía planeado, yo no sé en qué momento de tu cabeza piensas estrellarte con el carro con el que está tu novio, solo porque están teniendo un momento difícil en la relación y de hecho, matarlo, solo porque un momento complicado lo matas, ahora fueron al papá de Dominic para contarles qué fue lo que había pasado con su hijo de Dominic They hit that building. They hit the sign out front and then they hit the building. We don't know that. So two kids are dead, my son's dead, another kid's dead, and the girl's in the hospital? She's in surgery right now. Oh my God, huh Chris? I mean, another family member or friend or anybody that you might want us to call on your behalf? No. This is a nightmare. Somebody called in at 6.30 in the morning? It's like 6.15 and 6.30, yeah. Came upon it passing it by. Oh, my gosh. This is horrible. She was in her car? It was in Mackenzie's car, yeah. Yeah. Oh, my gosh. You guys don't know. Right now we don't know. She's in surgery right now, so we don't know. Definitivamente desgarrador para ambas familias, ya que definitivamente no tiene la culpa de que una tipa mononeuronal haya tomado la decisión tan egoísta de acabar con la vida de dos personas por los pensamientos todos raros, intrusivos que tiene en su cabeza. Y es que ya no solo mató a su novio, sino que también al amigo, que no tenía nada que ver ahí. Y un dato curioso de todo esto, y es que tres meses después de que ocurrió este incidente y que Mackenzie sanó sus heridas, fue a una fiesta de Halloween. Y el colmo, que fue disfrazada de un cadáver. Tres meses después de haber matado a su novio y al amigo, fue a una fiesta de Halloween disfrazada de un cadáver. ¿Recueron cuando les dije de que a Mackenzie solo le quedaba una neurona? Esa última neurona se le murió cuando se chocó, porque qué desgraciada la verdad que seas tan cínica de haber quitado de la vida a dos personas y encima ni siquiera para guardarles luto. Te recuperas tus heridas y lo primero que haces es, pum, irte a la fiesta de Halloween porque no te la quieres perder. Y vestirte de un cadáver. Tienes problemas y no soy yo el que lo dice, sino las personas que estaban rodeados de ella, sus amigos, su ex novio antes de Dominic. Por ejemplo, a él lo interrogaron y le preguntaron cómo era su relación con Mackenzie y esto fue lo que dijo. En el año pasado, yo estaba solo dating a un mes y un mes o dos meses, y luego, ella estaba chocando en nosotros, pero no era nada oficial, así que no era nada más difícil, pero lo que sucedió, yo estaba como... ¿Está bien, ¿no? ¿Está bien, no creo que está bien, No, 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 no. No, 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 no. A pesar de que su respuesta puede estar condicionada por el hecho de que fue su anterior pareja, y a lo mejor si te miro en malos términos, no sé por qué, pero puedo llegar a creerle en ciertas cosas que dice, Porque hasta como se ha desarrollado toda la situación y todo el caso hasta ahorita, todo lleva a la misma conclusión, que es una persona vil, egoísta y mala. Pero bueno, esa diversión le duró muy poco porque luego de que los policías y los agentes hicieron una investigación, dieron con la conclusión de que posiblemente ella haya sido la culpable, que lo es, y la llevaron a juicio. La tarta de la tarta, ¿verdad? No, no es van a posar preguntas, no es van a posar preguntas, no van a posar preguntas. ¿Verdad? A partir de la tarta, ¿por qué? ¿Quién erstes estés preocupado por esaَna de detrás de la tarta? Así que no se pierde el pin de pierde. ¿Verdad? 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 No, es. No, no. ¿Verdad? Deja conida. ¿Verdad? ¿Verdad? No te quitaron, ¿ok? No te quitaron. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? This cruiser right here. Actually, he took her out of the car and we did not. Okay. Do you have anything out of the car? Anything like that? We have pockets of business. Okay. We're going to get your hat going in. Exhibit 802 crystallizes the deadly decision making of the defendant she morphs from a responsible driver to literal hell on wheels as she makes her way down the street Mackenzie alone made the decision to drive the car, to drive an obscure route, a route she visited a few days before and a route an opportunity taken by her Mackenzie alone chose the time to make the drive early in the morning when any reasonable person would expect that few people would be nearby to witness it or offer life-saving assistance she made these decisions despite knowing as any reasonable person would that her mission of death could have involved others not even in the car with her other people, other cars, pedestrians she had a mission and she executed it with precision the mission was death Mackenzie alone decided to push the pedal to the floor and demand the ultimate speed of that vehicle to 90 to 100 miles per hour she alone decided what was to be Mackenzie decided death was the ultimate goal that day and she alone made that decision for Dominic and Damian and she continuously asked her in a manner to achieve her purpose whether or not she intended to also kill herself is a matter of speculation they have no relevance to the rank of the evidence in this case the totality of the evidence clearly demonstrates that Mackenzie Schirilla acted purposely and intentionally in the early morning hours of July 31st, 2022 her purpose was to kill Dominic Caruso no reasonable fact finder could view the totality of this evidence in this case and come to any other conclusion her actions were controlled, methodical, deliberate, intentional, and purposeful this was not reckless driving this was murder court renders the following verdict count 1 the court having had count 1 tried to and pursuant to waver finds its defendant Mackenzie Schirilla guilty of murder to win Dominic Caruso in violation of the hard advice code section 2903.02a is charged to count 1 count 2 the court having had count 2 tried to and pursuant to waver finds its defendant Mackenzie Schirilla guilty of murder to win Davion Flanagan in violation of a hard advice code section 2903.02a is charged to count 2 in indictment AM on Thursday August 17 Thank you Thank you Thank you I love you baby I love you 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 Después de que eso había sido un accidente, que ella perdió el control del carro, fueron puras declaraciones vagas y que no tenían ninguna clase de lógica y sentido. De hecho, la misma Mackenzie se cagó todas las pruebas que tenían a favor de ella, pero simplemente el hecho de ir a esas fiestas y seguir con su vida de adolescente de puberta que piensa que ir a fiestas es lo más cool y emborracharte y hacer todas las cosas como se te da la gana porque eres una niña inmadura que no eres capaz de hacerte responsable por las cosas que hacen, pues se cagó todo lo que tenían en defensa a ella. Ella no perdió el control de nada, ella lo hizo a propósito, intentó jugar a la víctima pero no le salió bien y ahora le tocará pagar una condena alta por ser una mala persona. Y bueno muchachos, esto fue todo lo que pasó en este caso de Mackenzie, espero que les haya gustado el video. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales y bueno, ya no tengo más nada que decir, me voy. Gracias por ver el video.